La aplicación de mensajería WhatsApp dio anuncio a una nueva política de privacidad que se va a hacer en relación con su actual dueño, Facebook. Vamos a verlo. Bueno, retrocedamos un poquito. En el 2014, Facebook adquirió WhatsApp por 19 billones de dólares y en ese momento, si no lo recuerdan, WhatsApp afirmaba que ninguno de los datos ni nada de nuestra información personal se iba a estar compartiendo con Facebook. Ahora, ¿por qué quería Facebook toda esa recopilación de datos? Pues en principio, obviamente, era una cuestión de anuncios, de publicidad virtual. Pero por el otro lado, quería proveerle a los usuarios la opción de poder conectar con amigos y amigas nuevas o nuevos de forma más rápida. Eso sí, WhatsApp aseguraba que por más de que se estuviesen compartiendo esos datos, todo su mensaje, todos los contenidos que estábamos compartiendo con nuestros contactos estaba encriptado. Por ende, no había acceso exclusivo a los mensajes de texto, a nuestras fotos o a los videos que compartiésemos con nuestros grupos o chats en general. Pero bueno, ahora llega la nueva década y llegan nuevas políticas de privacidad. Resulta que ahora los usuarios de WhatsApp no van a tener la opción de retirarse de dichas políticas de privacidad que compartían sus datos pero encriptaban. Ahora van a estar obligados, si quieren utilizar WhatsApp, obviamente, a compartir sus datos. Esto llega en una nueva notificación de WhatsApp con tres actualizaciones que se dirigen hacia el usuario común de WhatsApp que promete que el procesamiento de sus datos se va a estar haciendo de distinta forma, de distintas maneras. Que además los negocios van a tener acceso a otras oportunidades como el almacenamiento de sus chats dentro de WhatsApp. Y por el otro lado, promete también que WhatsApp y Facebook se van a estar aliando en un cruce de plataformas mucho más profundo. Obviamente, en función de los ads, de los anuncios digitales. Si bien la actualización llega alrededor del 8 de febrero, no va a ser así para todos los países. Y ojo, no hay que estar preocupados porque van a estar sabiendo absolutamente de todo lo que conversamos con nuestros chats o nuestros grupos de chats, porque van a continuar estando encriptados. Pero si me lo preguntan a mí, me parece que realmente desconozco hasta qué punto el encriptado realmente está siendo protegido nuestras conversaciones. Es decir, hasta qué punto el encriptado end-to-end está realmente protegiendo todo lo que nosotros estamos interactuando con nuestros amigos, amigas, familiares. Y pero por el otro lado, también hay que saber que Facebook lleva bastante tiempo acumulando datos que no tienen mucho que ver con nuestro contenido, sino particularmente más con cuánto usamos la aplicación, en dónde utilizamos la aplicación, con quién por ahí estamos interactuando. De pronto, eso ya no sé hasta qué punto llega el encriptado. Pero el punto es que no han dejado de hacerlo y lo más probable es que no tenga pausa. Y bueno, esas han sido las Core News. Yo soy Pablo. Recuerden suscribirse al canal y nos vemos a la próxima.